Y luego te van a poner el problema tipo, que es que Juan está delante de una reja. Y la reja se para de un jardín detrás del cual hay un edificio. Cuando Juan se aleja 3 metros de la reja, Juan mide 1,74, ve justito. La reja alinea con la parte más alta del edificio. Juan sabe también que el jardín tiene de ancho 20 metros. ¿Cuál es la altura del edificio? Entonces tú te coges y haces, ojo cuidado, este triángulo o estos dos triángulos. Siempre tienes que tener en cuenta que lo que vas a calcular es de aquí a aquí. Y que al final tienes que sumar esto, que es la altura de Juan. Entonces, ¿qué te falta? Te falta una cosa, que es la altura de la reja. La reja supone que mide 4 metros de altura. Entonces, en este triangulito, te tendrías que calcular primero este trozo. Estos serían los 4 metros de altura de la reja menos los 1,74 de Juan. 2,26. Entonces, yo puedo decir que cogiendo este chiquitito, 3, no, mejor me pone 2,26 es a 3. Este es a este. Como este, que lo vamos a llamar X. Es a lo que mide de aquí a aquí, que son 20 del jardín más los 3 metros que sale a Ojo. Entonces, X sería 23 por 2,26 partido 3. Y me da 17,326. Y a eso habría que sumarle, porque eso es X, que es este trozo, la altura de Juan. Y eso da 19,06 periodos, metro. Eso es lo que mide de alto el edificio. Eso es lo que te van a poner. Pitágora, escala. Eso es lo que tenga siempre que hacer. Gracias.